A continuación quiero presentar al doctor Hernando Marulanda, él nos presentará el tema manejo actual de la enfermedad diverticular del colon. El doctor Marulanda es médico internista y gastroenterólogo, docente de gastroenterología de la Universidad Nacional y Hospital Universitario Nacional de Colombia. Bienvenido doctor. Mil gracias doctora Pulgar, para mí es un honor participar en este evento tan importante y con un tema de gran actualidad como lo es la enfermedad diverticular del colon, tratamiento en 2021. Los divertículos es uno de los motivos más frecuente de consulta, es el hallazgo más importante en la colonoscopia, estando reportado hasta en el 40% de los exámenes y genera 2.6 billones de gastos derivados de la hospitalización. Son protrusiones saxiformes que miden alrededor de 5 a 10 milímetros, en donde la muscular es más delgada, sitio de inserción de la base recta y son comunicados hacia la luz colónica. En occidente la prevalencia oscila entre el 5 al 45%, estando el 95% localizados en el colon izquierdo, 65% en el colon sigmoide, dos segmentos son afectados hasta en el 24% de los casos y en el 7% es de compromiso extenso o general. A diferencia en oriente, la prevalencia va de 13 a 25% y es predominantemente del colon derecho. A más edad es mayor la posibilidad de encontrar divertículos. Por ejemplo, para pacientes de 60 años existe el 60% de probabilidad de que tengan divertículos, 70% en los pacientes de 70 años o más. La patogénesis es multifactorial y hay muchos mecanismos implicados en el desarrollo de los divertículos. La edad, las artelaciones del colágeno, elastosis, predisposición genética, ambientales, alteración de la actividad neuromuscular, la microbiota intestinal y la motilidad colónica. Existen unos factores de riesgo identificados como lo son la obesidad, 1.56 veces, el sedentarismo 2.56 veces, el consumo de carnes rojas 3.32 y el tabaquismo 1.6 veces. Algo que se consideraba como un factor de riesgo ha sido estudiado a profundidad y se ha establecido que el estreñimiento no está asociado con el desarrollo de divertículos. Fíjense en este estudio en Japón como el tener estreñimiento no encontraron un riesgo mayor de presentar divertículos y tampoco aquellos que tenían diarrea tenían menos divertículos. El espectro de las alteraciones son varios. Entonces, si hay divertículos y es asintomático, se trata de una diverticulosis. Por el contrario, si se desarrollan síntomas, el espectro sería la enfermedad diverticular sintomática no complicada, diverticulitis, que puede ser complicada y no complicada. Es a todo esto y este será el primer punto importante o clave de esta presentación y es que a todas estas alteraciones son las que realmente se denominan enfermedad diverticular. Estos son los divertículos, las aculaciones en el colon. Diverticulitis es cuando aparecen cambios inflamatorios perilesionales al divertículo y la enfermedad diverticular complicada, que es este caso en el cual se observa la salida de material purulento abundante derivado de un absceso pericolónico. También puede presentar sangrado diverticular, que es una de las alteraciones frecuentes relacionadas. Los hallazgos asociados pueden ser colitis segmentaria, miocosis o estenosis. Este es un caso de colitis segmentaria en el cual entre la mucosa interpuesta entre los divertículos hay áreas de edema, eritema y erosiones. Este es un caso de miocosis con pérdida de la elasticidad, aumento de la rigidez y progresión a estenosis. La historia natural de la diverticulosis, el 80% van asintomáticas, 20% son sintomáticos. De este 20%, el 15% progresa diverticulitis y el 85% enfermedad diverticular sintomática no complicada. De la diverticulitis, la gran mayoría son casos no complicados, el 15% son casos complicados. Las manifestaciones clínicas asociadas son dolor abdominal, alteración del hábito intestinal, blotting y hematoquexia. El aspecto clínico comparte algunos síntomas con el síndrome de intestino irritable. Sin embargo, hay puntos claves con los cuales se pueden diferenciar. El, como es el género, la edad, que es de mayor presentación en la enfermedad diverticular sintomática no complicada. La presencia o el antecedente de divertículos en un estudio endoscópico o de imágenes. Los episodios menos frecuentes de dolor, pero un dolor más intenso y prolongado. Otras manifestaciones serán relacionadas con las complicaciones. La presencia de fístulas, abscesos, perforaciones, estenosis y hemorragia. Los factores de riesgo para presentar un sangrado diverticular se exponen en esta tabla, siendo el consumo de alcohol un riesgo de 3.4 veces, el fumar dos veces, consumo de aines 4.6 veces, si es aspirina 1.9 y paraclopidogrel 2.5. El diagnóstico se puede realizar por diferentes métodos. Está el colon por enema, cada vez más en desuso, la colonoscopia total o la rectosigmoidoscopia, la colonografía por tomografía y estudios más especializados como la resonancia magnética y el TAC contrastado que tienen una sensibilidad y especificidad muy alta. Para el caso de la enfermedad complicada, la tomografía además ofrece establecer la clasificación según la clasificación de Hinchey en estadio 1 al 4, pasando desde la inflamación o el flemón pericólico hasta grados de peritonitis purulenta o peritonitis fecal. La colonoscopia que frecuentemente solicitada en el contexto de enfermedad diverticular tiene unos roles claves. En el caso de sangrado diverticular, se debe realizar en las pasadas o transcurridas 24 horas garantizando una adecuada preparación. No es urgente o antes de este tiempo no es necesario realizarla porque no tiene un mayor rendimiento diagnóstico ni modifica variables gruesas como la morbilidad o la mortalidad. La colitis cementaria en este caso sería como diagnóstico diferencial en el caso de que existan dudas de otras etiologías. Y para la diverticulitis, si los síntomas persisten luego de 7 días o luego de un episodio agudo, se debe realizar 4 a 6 semanas. Esto debido a que en los pacientes con diverticulitis aguda se debe descartar la posibilidad de presentar malignidad. La diverticulitis aguda sin estudio previo se debe realizar colonoscopia. Un estudio inicial encontró que después de un episodio de diverticulitis cuando se realiza una colonoscopia se encontraron o se encontró un OR de 1.54 veces para el hallazgo de pólipos. Sin embargo, un estudio reciente cuando se clasifican por adenomas o cáncer colorectal no encontró diferencias en realizar una colonoscopia luego de este episodio. Otra de las indicaciones de la colonoscopia luego de un episodio de diverticulitis es la clasificación, una clasificación nueva que se denomina DICA por sus siglas y es la evaluación de los cambios inflamatorios y complicaciones luego de un episodio de diverticulitis. Esto genera un pronóstico de recurrencia y la posibilidad de necesitar cirugía a futuro. Es muy fácil de realizar. Según la localización, si es en el colon derecho o en el colon izquierdo están ubicados en unos puntajes. Si hay más de 15 o menos de 15 diverticulos por segmentos, según los hallazgos inflamatorios se den en edema, erosiones o colitis. Si hay estenosis o sangrado. Un DICA de 3, o sea mayor a 7 puntos, establece un alto riesgo de recurrencia en los siguientes 90 días. Sin embargo, esto todavía debe ser validado en nuestra población. El tratamiento va escalonado. La gran mayoría solamente requieren tratamiento médico, otros tratamiento endoscópico, radiología intervencionista y cada vez menos, pero siempre están allí como un rol en la cirugía. Esta pirámide avanza en la medida que aparecen las complicaciones. Es fundamental el eje que se debe realizar cuando se enfrenta a la enfermedad diverticular. Entonces, si se trata de casos de diverticulitis o enfermedad diverticular sintomática complicada. La prevención pareciera fundamental, pero es muy difícil debido a su origen multifactorial. Pero hay unos factores identificados que pueden ser modificados. Se deben tratar las complicaciones, evitar la recurrencia y tratar los síntomas. En prevención, la dieta, la fibra, que tiene algunas limitaciones, pero es recomendado un consumo alto de fibra luego de un episodio de verticulitis, disminuir el consumo de carnes rojas, cambios en el estilo de vida con una disminución del peso y actividad física, así como también suspender o cesar el hábito de fumar. Medicaciones, disminuir el uso en lo posible cuando se trata de prevención primaria, el uso de aspirina y el uso para el tratamiento de síntomas de dolor con aines o otros medicamentos como esteroides o medicamentos o opioides, analgésicos opioides. El tratamiento médico se basa en cuatro pilares, la fibra, el 5-ASA, antibióticos y probióticos. Dependiendo del mecanismo implicado en la patogénesis, existe plausibilidad biológico de su funcionalidad. Entonces, para la alteración de la motilidad, la fibra, los proquinéticos, en el sobrecrecimiento bacteriano, el uso de antibióticos y probióticos, para las alteraciones o modular la respuesta inflamatoria generada a nivel local en el divertículo, el uso de 5-ASA como la mesalacina, para la hipersensibilidad visceral, antiespasmódicas y para los síntomas gastrointestinales, la rifaximina. La fibra tiene muchas investigaciones y realmente los resultados son contradictorios. Algunos están a favor, otros en contra, en una adecuada disminución o en una modulación del control de los síntomas y la posibilidad de prevenir la recurrencia. Y creo yo que el gran problema es este. Esta es una revisión sistemática en el cual se evaluó el rol de la fibra en la enfermedad diverticular y fíjense cómo cada uno de los estudios tienen pautas de tipos de fibra y dosis. Arrancando de la dosis recomendada habitual, que es alrededor de 30 gramos, pero con otros estudios que dan unos resultados diferentes con dosis de 96 gramos de fibra al día. Para el caso de la mesalacina, en enfermedad diverticular sintomática no complicada, este metanálisis se identifica en el Forest Plot como está a favor del uso de mesalacina para el control de síntomas en el caso de la enfermedad diverticular sintomática no complicada y en el caso de diverticulitis aguda no complicada, también disminuye o desfavorece el uso de mesalacina para el control de síntomas. En el escenario de recurrencia da igual, la mesalacina no tiene ningún lugar para evitar la recurrencia de un episodio de diverticulitis. Los probióticos son muchos, se han utilizado lactobacilos, bifidobacterias, algunas levaduras como el Saccharomyces bolardi, hay diferentes formulaciones de cepa única o múltiple, combinación incluso con otras terapias como los antibióticos o como el 5-ASA. Al parecer o la premisa es que mejoran los síntomas pero la evidencia es escasa y de baja calidad. Este es una tabla en la que se muestra la escala de Haddad o sea una calificación, una evaluación, una herramienta de evaluación de los ensayos clínicos que se han realizado al respecto y fíjense como todos ellos o la gran mayoría son de baja calidad. Con un Haddad de 1 o 3 y los dos últimos que son de 5 es utilizando probióticos en combinación con otros medicamentos. Entonces no hay mucho para decir alrededor de los probióticos en diverticulitis. Esta última revisión sistemática da esta conclusión y es que los estudios que hay en la actualidad son de baja eficacia y no es posible en este momento determinar cuál es el lugar de los probióticos en enfermedad diverticular. Se necesitan más investigaciones que respondan a esta pregunta. La rifaximina también tiene diferentes estudios y el resultado final es que tiene un buen efecto en el control de síntomas y en evitar la recurrencia. Se puede utilizar como monoterapia o conjugada y tiene la ventaja de que se utiliza en pautas cíclicas, es decir, varios ciclos, un ciclo durante cada mes. Este es uno de los trabajos más importantes de rifaximina para el caso de enfermedad diverticular sintomática no complicada. Es un seguimiento a 8 años, dos grupos, uno de 346 pacientes que tomaron rifaximina 800 miligramos día durante 7 días cada mes y el otro 470 pacientes que utilizaron cualquier otro tratamiento, el objetivo de evaluar los síntomas. Fíjense cómo el grupo de rifaximina disminuyó el dolor, disminuyó el blotting y menos cambios en el hábito intestinal. Aquí también se observa cómo hubo una tendencia a disminuir la probabilidad de presentar un episodio de diverticulitis a futuro. No hubo diferencias entre los medicamentos en la necesidad de cirugía o muerte relacionadas a esta enfermedad. Para el caso de la diverticulitis no complicada, hay algunos predictores que advierten o clasifiquen al paciente en riesgo bajo o alto y es el conteo de leucocitos, la PCR o la presencia de fiebre. Si es de bajo riesgo puede tener seguimiento ambulatorio, si es de alto riesgo se debe hospitalizar, uso de líquidos, antibióticos, si hay mejoría clínica se completa el seguimiento ambulatorio por los siguientes 7 días, si no hay mejoría se debe establecer si hay alguna complicación o si hay un diagnóstico diferencial, para este caso se debe evaluar pues en conjunto con el servicio de cirugía y radiología intervencionista. En diverticulitis complicada diferenciar si hay absceso o peritonitis, si hay absceso algunos se pueden drenar, otros solamente requieren tratamiento antibiótico, dependerá del tamaño si es menor a 4 centímetros. En el caso de peritonitis pues se debe hospitalizar antibióticos, establecer si está hemodinámicamente inestable o estable porque eso dependerá del tipo de cirugía que se va a realizar. En el seguimiento creo que lo más importante es esto y es que deben tener presente que el paciente con diverticulitis complicada o no complicada, el 80% en el futuro van a desarrollar enfermedad diverticular sintomática no complicada. Entonces para este escenario la rifaximina es fundamental. En conclusión se trata un espectro de enfermedad variable, no hay una asociación a mayor riesgo de presentar adenomas o cáncer colorrectal, prevenir es una tarea completamente difícil, clasificar el riesgo de las complicaciones se debe hacer, la rifaximina es útil en diferentes escenarios de esta patología y la cirugía solo en casos de complicaciones severas. Mil gracias.